Yo les comento a ustedes que tenemos más información y a propósito de las empresas. Empresas ecuatorianas como NIRSA, Coffee Mar, Ed Pacific y también Ocean Product participaron en la feria World Seafood Expo Shanghai 2017 con el objetivo de promocionar y posicionar al camarón nacional como uno de los productos estrella del mercado. Asíático, las expectativas de negocios generadas durante este encuentro superaron a corto y a largo plazo los 13,1 millones de dólares y también 40 millones de dólares respectivamente según lo informó el jefe de la oficina comercial de ProEcuador en Shanghai, Diego Vega señalando también además que las condiciones climáticas del país promueven una excelente producción de camarón durante todo el año asegurando una oferta constante que ha permitido al Ecuador suplir el 14,7% de la demanda total mundial.